El Tribunal Supremo de Elecciones recientemente aprobó el cronograma electoral que regirá para las elecciones municipales el 2 de febrero de 2020. En esos comicios se elegirán las autoridades de los 82 cantones costarricenses, entre ellos Pérez Celedón, Buenos Aires, Cotobrus, Corredores, Osa y Golfito en la zona sur. En el caso del Valle del General, el actual alcalde Jeffrey Montoya buscará la reelección. Bueno, el Tribunal Supremo de Elecciones recientemente presenta el cronograma electoral de cara a las elecciones municipales del próximo 2 de febrero de 2020. En este cronograma electoral se señalan las fechas más relevantes de cara a este proceso electoral. ¿Qué fechas podemos señalar las importantes? El 1 de febrero. El 1 de febrero del 2019, el presidente que estamos pronto a llegar, es la fecha límite para que los partidos políticos puedan presentar la solicitud de inscripción. Este calendario incluye todas las fechas y plazos que la ciudadanía y las agrupaciones políticas deben considerar antes y durante el proceso electoral. En ese caso, en ese tema podemos señalar que a la fecha, hoy, tenemos 92 partidos ya inscritos, tenemos 12 partidos que ya presentaron la solicitud de inscripción y tenemos 57 partidos que ya están en la última etapa de cara a presentar esa solicitud. Estamos hablando de más de 160 partidos que eventualmente podrían participar en esa elección. Por ejemplo, para el 1 de octubre será el cierre del padrón electoral. Para el 2 de octubre de este año será la convocatoria a elecciones municipales 2020. Se inicia el periodo para que los partidos políticos soliciten la inscripción de candidaturas. Y el 18 de octubre vence el plazo para presentar solicitudes de inscripción de candidaturas. En nuestro cronograma también tenemos la fecha del próximo 1 de octubre, que es la fecha final para que los ciudadanos puedan hacer ese traslado de homicidio electoral, así que invitar a la ciudadanía que haga su gestión en cada una de nuestras oficinas regionales, en la sede central, para ubicarse exactamente el lugar donde estarán el próximo 2 de febrero. En el 2020, los costarricenses elegirán a más de 6 mil puestos municipales, que comprenden a los alcaldes, vicealcaldes, regidores, síndicos, concejales de distrito, intendentes, viceintendentes y concejales municipales de distrito. Las personas electas ocuparán esos cargos desde el 1 de mayo del otro año hasta el 30 de abril de 2024. Las elecciones municipales serán el 2 de febrero del otro año. Gracias por ver el video.